El nuevo año nos sorprende trabajando y viajando para llevarles lo mejor del mundo turístico y esa forma de conocer regiones, costumbres y culturas que nos ha caracterizado durante muchos años. Concretamente hoy, Mirta nos hará recorrer los más emblemáticos puntos históricos y referenciales de la gran ciudad de Madrid. Una ciudad que siempre brilla, considerada entre las urbes más importantes de Europa y que despierta atracción y cariño a quienes la visitan. Comencemos a caminar por esta maravillosa región española y a disfrutar de un programa más que especial. Con un día espléndido, comienzo a recorrer esta hermosa ciudad de Madrid. Voy a comenzar por esto, ¿no? Porque, bueno, la Gran Vía es la arteria principal de esta ciudad que ya por el año 1862 se decidió hacerla, construirla. Y les cuento, fue una obra faraónica, porque para poder construirla tuvieron que tirar más o menos 300 casas. Abarcó unas cuantas manzanas esto, porque su construcción fue muy importante. Y bueno, hoy se ha convertido en la calle más visitada. Para los argentinos que viajamos a Europa, Madrid es como nuestra segunda casa. Una ciudad bella en su infraestructura, cultural y con esas similitudes costumbristas que la asemejan a nuestra Buenos Aires. Madrid, como capital de España, es una de las cinco ciudades más pobladas de Europa y se ubica entre las tres más visitadas de este continente. Su historia se remonta a tiempos preromanos y eso la hace ser una urbe llena de puntos referenciales y de imponentes edificios de siglos pasados. Les cuento un poquitito que este es el palacio de los reyes de España, pero ellos no residen aquí. Ellos en este momento residen en el palacio de la zarzuela. Este palacio es utilizado para los festejos, para las recepciones, para alojar invitados. Fue construido en el año 1738 y se tardó 17 años en finalizar la obra. El Palacio Real de Madrid, conocido como Palacio de Oriente, es la residencia oficial de los reyes de España y el más grande e imponente de Europa con más de 3.000 salas y habitaciones en su interior. El palacio está ubicado en el corazón de Madrid frente a la Plaza de Oriente y rodeado por la Catedral de Almudena, los jardines de Sabatini y una imponente colina que permite ver gran parte de la ciudad. Hoy los reyes de España no viven en su Palacio Real y solo se usa para ceremonias oficiales y días especiales. Eso permite que el visitante pueda ingresar al palacio y disfrutar de algunas de sus imponentes y maravillosas salas y conocer el verdadero lujo real. Y bueno, ya hemos dado ingreso, hemos ascendido por unas escaleras centrales donde nos encontramos con el escudo real y aquí estamos dando ingreso a las salas interiores del palacio, un palacio que fue construido donde se encontraba otro palacio, que era el Palacio de Asturias, pero que fue destruido por un gran incendio. Esta casa real fue construida por el rey Felipe V con la decisión de que tenga el doble de las dimensiones del Palacio de Buckingham y del Palacio de Versalles, convirtiéndolo en el más grande de Europa. En el año 1734 se incendió por completo y rápidamente comenzó una reconstrucción de lo que vemos hoy volviéndose a inaugurar en tan solo cuatro años. Al finalizar la obra del palacio en 1764, el rey Carlos III vino a fijar su residencia aquí, en este lugar. Y aquí Carlos IV, emperador romano, está dominando la entrada de lo que es la entrada principal al palacio. Las palabras sobran para hablar de la belleza del interior de esta casa real. Los pasillos, los diferentes circuitos por donde se recibe a los visitantes ilustres del mundo y el lujo de sus alas nos muestran la vida de la monarquía en su máxima expresión. Aquí estamos saliendo justamente de la capilla que fue construida en el año 1749. Realmente es majestuosa. Todos sus frisos, sus techos pintados en frescos y sus láminas de oro la cubren casi totalmente. El primer rey que habitó este palacio fue el hijo de Felipe V, Carlos III, quien también fue conocido como el rey político. Y el último en habitarlo como residencia permanente fue Alfonso XIII, que reinó desde los 16 años hasta 1931. Desde allí, los reyes sucesivos utilizaron este palacio solo para eventos oficiales o ceremonias de coronación. Bueno, y para conocer un país y una ciudad, lo mejor que hay que hacer es caminar. Caminar, caminar y mezclarse con la gente y por supuesto visitar la historia, visitar, ver los monumentos, visitar este palacio real que nos habla de un país como muchos otros que sigue manteniendo la monarquía. Nuestra recorrida por Madrid sigue y luego de un glamoroso y elegante recorrido por el palacio real, caminar por las calles céntricas de la ciudad nos muestra ese otro costado colorido y comercial de este destino único. Tardecita madrileña, yo con mi cartera en mano por supuesto, porque cómo voy a salir para este lado sin la cartera. Y estoy en una esquina estratégica, porque estoy en Gran Vía y Preciados. Viene caminando, viendo las tiendas, acá al Cine Callao, allí la famosa tienda del corte inglés. Un poquito más allá seguramente vamos a encontrar la parte de la salida del metro. Vamos a continuar este caminito para ver qué es lo que te vamos mostrando. Desde la Gran Vía nacen varias arterias peatonales donde se concentra la más importante propuesta comercial de la ciudad. Grandes tiendas de marcas internacionales y toda la galería de souvenirs típicos de Madrid se encuentran aquí y a toda hora. Hay de todo, de todo para comprar. Bueno, acá me entusiasmo porque lógicamente con estos trajecitos que uno le puede llevar, un vestidito flamenco para las nenas, allí montones de cerámica, las estatuillas hermosas. El punto de encuentro turístico en este gran centro comercial madrileño es la famosa Plaza Mayor. Un lugar donde se combina la oferta comercial y los restaurantes tradicionales, todo rodeado de una imponente y característica arquitectura española. Siempre hay que volver, ¿no es cierto? Siempre hay que volver. Siempre que uno tenga la oportunidad tiene que venir a esta plaza que recuerda tanto la historia, tanto las proclamaciones que hubo en esta plaza, que hoy es disfrutada por miles y miles de turistas que vienen a pasar un buen momento, a sacarse la foto, a disfrutar de este entorno, a entrar por cualquiera de sus nueve puertas y allí disfrutar de toda esta edificación magnífica con esas paredes rojizas y sus balcones, los techos bien negros. Bueno, es una plaza emblemática de la ciudad de Madrid, vamos a disfrutarla un poco, seguramente vamos a comer alguna cosa rica también. Ya cae la tarde en Madrid y la movida gastronómica y de diversión comienza a tomar color. Aquí la salida tradicional es hacer tapeo en los bares y disfrutar de lo mejor de la cocina española. Pero esta ciudad vive un constante desarrollo y a sus tradicionales lugares gastronómicos se le agregan otros puntos más jóvenes e innovadores para disfrutar del color de la cocina. Bueno, y a pasitos de la Plaza Mayor hay que descubrir, hay que caminar un poco acá en Madrid y empezar a descubrir lugares. Uno de los lugares que uno tiene que conocer es el famoso Mercado de San Miguel, porque aquí no solamente uno va a encontrar las hortalizas, los jamones, la pastelería, sino también que tiene la oportunidad de probar todas estas cosas. Indudablemente esto debe ser riquísimo. Tiene huevitos de codorniz, tiene aceitunas negras, tiene pimientos, tiene aceitunas verdes. Las bandejitas uno se puede servir un pincho de cada una de estas cosas. Bueno, aquí encontré algo riquísimo. A ver los golosos. Presten atención. Postres y pastelería. Miren esas mil hojas. Seguramente adentro están rellenos con crema pastelera. Es casi seguro. ¿Con qué te comerías las ostras? ¿Con qué las acompañarías? Bueno, con la copita de champán, por supuesto. Aquí las ostras y el champán. La variedad de cosas que hay para degustar es impresionante. Tan solo hay que caminar un poquitito desde la Gran Vía y llegar hasta acá, el Mercado de San Miguel, donde van a encontrar ostras, centollas, gamba roja. ¿Qué tengo acá? ¿Otra francesa? ¿Otra plana gallega? Bueno, todo repleto de exquisiteces. La ventaja de este mercado es que no solamente uno puede venir a degustar sus platos que están preparados acá, sino que también puede comprar tanto la verdura fresca como, por ejemplo, el pescado. Fíjense, aquí hay una gran variedad. Uno lo pide, se lo lleva para la casa, lo mete en el horno y lo cocina. Un día madrileño se aprovecha por completo. Desde la mañana hasta la noche. Ahora es momento de un buen descanso para comenzar otro día de recorrido por esta maravillosa ciudad capital de España. En minutos más, Mirta nos llevará a recorrer el Palacio Real de Verano, en la localidad de Aranjuez. Y una mágica visita por el famoso Museo del Prado. Todo aquí, en Mundo Visual 2019. ¡Ya volvemos! Un año para viajar por el mundo con nuestras mejores promociones. Conocé Europa en su recorrido más clásico. 15 días en hoteles de 3 y 4 estrellas, con aéreos, traslados y excursiones incluidas. Todo a un precio increíble. O también, te proponemos un viaje a la Gran Cuba y el Caribe. Salidas grupales en abril y mayo del 2019. 15 inolvidables y divertidos días en hoteles 4 estrellas all inclusive. Con una promoción en el precio incomparable. Llámanos y te contamos los detalles. Conocé Egipto con crucero por el Nilo. 11 días en hoteles 4 estrellas y pensión completa en el crucero. O también, te ofrecemos viajar a Turquía en un viaje de lujo. 12 días en hoteles de 4 estrellas con media pensión y excursiones incluidas con guía en español. Comunicate, ahora también por WhatsApp, la forma más ágil de conocer la promoción de este viaje. Planear un viaje. Emprenderlo. Capturar cada detalle. Vivir cada segundo al máximo. Y hacer todo con la tranquilidad de estar protegido. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. 2019 con todo y al mejor precio. Rusia y Escandinavia. Un viaje maravilloso de 20 días en hoteles 4 estrellas en salida grupal. También, te proponemos todo Canadá y un crucero por Alaska. Salidas grupales en junio y septiembre con guía y acompañante en español. Llámanos y conoce nuestras imbatibles promociones. Ahora también, vía WhatsApp. Vení a disfrutar del MotoGP en Termas de Río Hondo. El acontecimiento deportivo de motos más importante del mundo. Invita a Hostal del Sol Spatter Mall. En todos mis viajes, mi valija viaja protegida. Gracias a Quiero mi Valija. ¿Qué esperas para proteger la tuya? La ciudad de Madrid tiene emblemas históricos que la han convertido en un faro turístico de la historia universal. Superando ampliamente la visita de más de 10 millones de personas por año, esta gran urbe es un escenario vivo de la bella arquitectura antigua, con muy cuidados monumentos públicos y un sinfín de jardines y lugares agradables que permiten disfrutar de una ciudad simplemente caminando por sus calles. La Fuente de las Cibeles, con su palacio, la Puerta de Alcalá y el Jardín del Buen Pastor, sus amplias y activas avenidas y un sinfín de edificios con una arquitectura maravillosa, construyen un gran cuadro vivo de una de las mejores ciudades de Europa. Allí, en medio de esa ciudad, está Mirta para seguir este recorrido por Madrid. El arte de este antiguo continente es reconocido mundialmente y este gran Palacio del Prado es sin dudas uno de los tres museos más importantes del mundo que custodia el arte pictórico de los maestros de la pintura europea. Muy cerquita de la ciudad, de la Puerta de Alcalá, se encuentra con esto, el Palacio del Prado, el Museo del Prado, donde nos vamos a encontrar con magníficas esculturas. Vamos a dar el ingreso para ver las obras de arte. El museo tiene entre sus salas y sus depósitos de restauración una colección que supera los 35.000 objetos, desglosados en 8.045 pinturas, 9.561 dibujos, 5.973 estampas, 971 esculturas y 1.189 piezas de arte decorativas, entre otras. Todo reflejado en una gran muestra temática donde exponen maestros de la pintura como Velázquez, el greco Otisiano, entre otros tantos, siendo el gran Goya el artista más extensamente representado en el museo. Todo este complejo de arte constituye uno de los puntos más visitados de Madrid y de toda España. Bueno, acabamos de salir del Museo del Prado, donde hay obras magníficas. La última sala es la Sala de Goya y ahora estamos disfrutando de esto, las flores, este entorno que tiene el parque y el jardín del Palacio. El Museo del Prado tiene una posibilidad de que en el horario de las 18 a las 20 la entrada es libre y gratuita. Aquí, el turista del mundo no solo recorre las salas del Museo del Prado, sino que también disfruta del arte más popular que se ve en las calles de alrededor del Palacio o en comercios de artesanías muy especiales. Y dentro del complejo del Museo del Prado se encuentra también justamente la Real Academia Española y además la Parroquia de San Jerónimo. Dejamos las maravillas arquitectónicas, históricas o culturales que nos regala esta maravillosa ciudad europea para salir a las afueras de Madrid y conocer otros lugares emblemáticos. En este caso, la ciudad de Aranjuez. Bueno, y si uno recorre España, por supuesto que cada 20 kilómetros, 30 kilómetros, 40 kilómetros, encuentra lugares para visitar. Estamos ahora aquí, en Aranjuez, el lugar donde se encuentra el Palacio de Verano de los Reyes de España. Estamos a unos 40 kilómetros aproximadamente de Madrid. Esta es llamada la ciudad real. La construcción de este palacio fue impulsada por Felipe II a finales del siglo XVI. Luego, su construcción tuvo interrupciones por diferentes motivos durante muchos años, hasta que a finales del siglo XVII, Fernando V hace la última parte de la aplicación y pone en funcionamiento el Palacio Real de la Villa de Aranjuez. Entre los sitios que el visitante puede recorrer está el Gran Jardín del Príncipe, un espacio verde imponente con una colección de árboles de todo el mundo, fuentes y puentes que permiten dar un paseo armonioso con el marco de este Palacio Real. Un embalse de agua hace que se forme este lago que contornea todo el Palacio y allí el río Manzanares. Es muy fácil llegar a este lugar, porque encontrándose tan cerca de la ciudad de Madrid, uno puede tomar un tren desde la estación San Pío y se baja justamente aquí a dos cuadras del Palacio. Hoy, todo este Palacio y sus jardines está declarado por UNESCO como Paisaje Natural y Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero sin dudas, este lugar toma fama mundial gracias al compositor Joaquín Rodrigo, autor del concierto de Aranjuez, la obra musical española más escuchada en todo el mundo. Si bien hoy el Palacio no es frecuentado mucho por los reyes de España, sí es utilizado para muchos eventos y muchas fiestas. Las diferentes estancias me llevan por este jardín, descubriendo estatuas, pequeños rincones, pequeños estanques. Visitar estos puntos referenciales de la cultura y la historia española son el complemento ideal a una visita por el corazón de España. El avance de los tiempos, ya que nosotros podemos ver hoy cómo transitan los vehículos modernos por alrededor de toda esta ciudad, no hace que Aranjuez deje de brillar. Una ciudad tranquila, una ciudad muy pacífica, con muchas arboledas y con esto, el Palacio Real. Madrid siempre sorprende y tiene algo más para conocerla íntimamente. Es una de esas ciudades que dan ganas de volver una y otra vez por sus propuestas y su constante dinamismo, conservando ese gran espíritu social y amable de su gente. Lamentablemente, siempre es corto el recorrido cuando se la pasa muy bien en un viaje, quedándonos con ganas de un poco más. Pero eso será el motivo para invitarlos en alguna otra oportunidad a seguir recorriendo juntos por esta urbe madrileña con sus colores y sus sabores. Por hoy, solo me queda invitarlos a que se comuniquen y nos cuenten también sus experiencias a través de nuestras redes sociales. Recuerden que viajar ayuda a vivir y nosotros les proponemos vivir el mejor viaje cada semana. Los espero la semana próxima. ¡Gracias!